Mi limón, mi limonero, entero me gusta más. Un inglés dijo yeye, un francés dijo lala, y un inglés dijo francés. Me siento malo morena, cabeza hinchada morena, me siento malo morena. ¿Qué hago con esto? Hola Eva. Hola, buenas. Pues vamos a hacer un postrecito de limón. Porque si te sientes malo... Hoy, como estoy con jefa, yo hoy... Si te sientes malo, esto nos va a curar todas las penas, los dolores, nos va a recuperar. ¿Sí? Sí. ¿Y qué es lo que vamos a hacer, pues? Pues vamos a hacer una crema, unas caricias de limón. ¿Caricias de limón? Caricias de limón. Las caricias curan. El ácido también. Bueno, pues, ¿qué te hago? Un fumito. ¿Un fumito con esto? ¿Con los cuatro limones? Sí. Venga. Los ingredientes que vamos a necesitar hoy para hacer una crema de limón muy rica, ácida, agridulce, a mí me gustan mucho los agridulces, van a ser unos cuatro limones, unos 160 gramos más o menos, cuatro limones, cuatro huevos y unos 200 gramos de azúcar. Y también unas cucharadas de leche condensada. Ya sabéis que muchas veces cuando mezclamos leche y limón se nos suele cortar. Pero al añadir ya la leche condensada, que es azúcar y leche, nos va a salir muy bien. Y luego le añadiremos mantequilla, bien de mantequilla, para que le dé cremosidad. Muy bien. Una cosa muy rica. Y lo que vamos a hacer va a ser lo primero, cascar aquí los huevos. Bueno, ¿y es verdad, Eva, que el dulce engorda tanto? ¿Será comiendo mucho, no? Comiendo mucho. Comiendo normal, comiendo tu postrecito dulce. Nada. Lo malo es abusar, como todo. Sí, y luego lo que sí es que antes, cuando las raciones de los postres eran muy, muy grandes, la gente cuando se ponía a comer un postre, claro, comía un primero, comía un segundo y luego un postre en todas las condiciones, con bien de azúcar, bien de harina, bien de mantequilla. Pero es que hoy estas cantidades, que son grandes, nos van a servir para unas ocho o diez raciones. Nada. Esto, o sea... Sí, sí, que comer un dulce al día o cada dos días un dulce, eso no engorda a nadie. Porque engordas el sofá, solo te digo. Sí, así es. Bueno, oye, no sé si habéis visto, yo esto no había visto. Esto es muy curioso porque... Eso está muy bien. Claro, porque tienes aquí, para hacer con naranja y si es más pequeño, le quitas este y para hacer el juguito de limón. Es que muchas veces igual, cuando vamos a hacer el zumo de naranja o de pomelo, nos viene muy bien el cacharro gordo. Sí. Pero luego vas a meter el de limón y se te raja toda la cascara. La va limpia muy bien, mira, aquí se nota, cuando le sacas perfectamente todo. Bien aprovechado el limón. Muy bien, pues nada, y además se quedan bien las pepitas aquí arriba y el zumito abajo. Qué inventos hay ahora, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando nuestra madre, la pepita, nos hacía aquellos zumos de naranjas sanguinas? Uy... Yo tampoco. Y además me acuerdo cuando las íbamos a comprar a la plaza, que estaban en la plaza, todos venían con los camiones y eran todo cajas y cajas y cajas. Debía ser muy barato, ¿eh? Para que nuestra madre compara naranjas. Solo naranjas. En mi casa, sí. Naranjas. Manzanas y plátanos. Solíamos comer una vez al mes en el caserío que compraban como cosa importante. Bueno, aquí tengo lo que es los huevos y el azúcar. Ahora le voy a añadir la leche condensada. Le echa unas 6 cucharadas de azúcar. Que antes ya he dicho unos 150-200 gramos de azúcar. Y de leche condensada vamos a acabar de endulzar esto, porque claro, 4 limones son muy ácidos y vamos a endulzarlos bien. 4 cucharadas hermosas. Con esta crema, con el azúcar, los huevos, la leche condensada y el zumo de limón, vamos a hacer la crema. La vamos a cocer, que va a quedar con una textura crema pastelera, más o menos. Así. Mezclamos esto. ¿Tenemos ya el zumo? El zumito lo tengo a punto. Vale. Pues aquí. Suave, suave. Suave, suave. ¿Te lo voy echando? Sí, para mezclar. Muy bien. Con suavidad. ¿Ya veis cómo se han quedado todas las cepitas ahí arriba? Ahí. Suelen decir que el limón y así para una mañana de rosaca viene bien, ¿no? Agua de limón. Agua de limón. Sí, con agua de azúcar. Pero yo para los días de rosaca... Echa bien, echa ahí. Para los días de rosaca prefiero caliente. Yo tengo un amigo que no voy a decir el nombre, que eso decidió. Ya está, suficiente. No me explico cómo puedo tener la sed que tengo con todo lo que bebía ayer. A ver. Ponemos en marcha el fuego. Listo. Así. Este. Y ponemos la crema dentro. Esto, una vez de poner, nos vamos a tener que quedar aquí. Tiene que ser cuaja enseguida al tener mucho huevo. Ya. Cuaja enseguida. En cuanto se empieza a calentar de quedar tiempo a que se caliente. Y enseguida empieza a cuajar. Una vez de que ha cuajado, lo que vamos a utilizar va a ser esta máquina. El que no tenga en casa no pasa nada. Con una... Batidora, con una varilla, con una varilla. Sí, pero mejor igual con un turmillo. Una batidora. Una batidora. Un vaso. Y ahí le vamos a añadir luego lo que es la mantequilla. Vamos a esperar a que se caliente y ya vais a ver una vez de que se calienta que pronto empieza a cuajar. ¿Y luego una vez de que se calienta no hay que dejar enfriar ni nada? Primero, se calienta y cuaja. Una vez cuajado, ponemos aquí. Aquí le añadiremos la mantequilla, que es el segundo paso. Y cuando ya la mantequilla, con el calor que tiene la crema, se ha deshecho, hay que dejar reposar unas cuatro o cinco horas para que coja la textura. Porque la mantequilla bien caliente queda líquida. Eso no da cuerpo. Pero una vez que la mantequilla se empieza a enfriar, ya coge cuerpo como una crema pastorea. Un poquito corpito como yo. Se me nota que tengo un poquito de mantequilla. Bien, bien. Ya van a ser dos chavales que tenían un tío, un tío que bebía mucho. Era un borrachuzo, el tío Pepe. Se llamaba Juan, pero le llamaban tío Pepe. No, mira. Bien, con disimulo. Tío Pepe, en, en, en. Pero con cariño, ¿no? Siempre con cariño. Porque, oye, una cosa es que el tío Pepe... No, una cosa es que la abuela fume, pero con cariño. Eso, pero con cariño. Siempre con cariño. Que es muy fácil hablar de que bebe el vecino de enfrente y hablar con desprecio con el de enfrente, pero al de casa con cariño, ¿eh? No, con desprecio nadie. Nadie, ¿verdad? Pero ¿qué suele ocurrir? Bueno, esto ya se va calentando. ¿Ya veis cómo empieza? Y hay que estar aquí... Claro, si se dejara quieto, se pegaría abajo y no se pegaría abajo. Se pegaría. Hay que andar con cariño y dale que te pego para que no se queme. O sea, que enseguida estamos. Bueno, pues esperamos un poquito hasta que se... Ya está, ¿eh, Carlos? Sí. Sí. Vamos a ver, ¿ves? Vamos. Está como, queda como una natilla, ¿no? Sí. Ahí. Bueno, esto ya está. ¿Apago el fuego? Apágame el fuego. Y vamos a poner lo que es la crema aquí. Esto tiene un cierre... Ya veis cómo cae. Así. Bueno, ponemos esto aquí. Y venga, me neillo. Y le vamos a añadir la mantequilla. Un cuchillo. La mantequilla con un cuchillito. Sí. Este mismo, el de limón. Un cuchillo, este. ¿Toda? Sí. Toda. Y una vez añadida, le vamos a dar marcha. Vamos allá. Ya veis que la mantequilla no está fría. Está a temperatura ambiente. Punto pomada. Punto pomada. Nada más esto batirlo, se nos haría pomada. Ya está. Ahí está. Cerramos. Y le damos marcha. Esto vamos a tener aquí unos segunditos. Enseguida está deshecho. Y cuando esté deshecho, hay que dejar que se enfríe. Y cuando esté bien frío, volveremos para terminar la receta. Ya le añado lo último que me queda del azúcar. Y aquí solo me queda mezclar esto bien. Ya sabéis que claras montadas, hay muchas maneras de montar. Esto es lo primero que he hecho, ha sido montar la clara. Y luego, añadirle el azúcar poco a poco. Al final. Al final. Y ya está. Y ahora... A ver, ¿se puede probar? Hombre. ¿Qué tal está? Dulce. Suspiros de la abuela. Qué rico. Lo de los suspiros de la abuela era bueno, ¿eh? Bueno, sigue siendo bueno. Es buenísimo. La natilla con la galleta típica de siempre con el suspiro de la abuela. Sí, sí. Y gratinado. Es buenísimo. Muy rico. Y además al gratinar... Tu puñada, mi señora, se fue comiendo. Le encanta, le encanta. Ha escuchado, ha escuchado. Le encanta. A mí lo que más me llama la atención de Luis es cómo muerde los helados. Sí, sí. Los muerde. Sí, dibujé los helados a mordiscos. Pero además, o sea, pedimos los dos, ¿no? Dos helados de... Dos helados de un euro. Sí. Ahora ponen buenos... Bueno, además hacen buenos helados. Sí, sí, sí. Se hace muy buen helado. Muy rico. Y dos bolas importantes. Se come la suya y yo todavía estoy en la... Pues no sé, no he llegado ni a la mitad del mío. Y se lo que va a pasar, entonces se come el suyo y la mitad el mío. Y la mitad. Ambos discos. Bueno. Bueno, te saco virutas de chocolate. Saca virutas de chocolate para horno. ¿Te las pongo en un platito? Sí. Una cosa quería yo enseñaros y es la textura con la que ha quedado la crema de limón. Y mucha de la importancia de esta textura la tiene la mantequilla, pero no nos olvidemos de la leche condensada. Este tipo de texturas, cremosas, suaves, limpias, las dan, pues, leche condensada, mantequilla, la nata y, por ejemplo, la leche condensada para hacer... No sé si has probado alguna vez, Carlos. ¿Cómo? ¿Algún flan? ¿Flan con leche condensada? ¿Y se te dan pinos? Bueno, queda otra textura, no tiene nada que ver. Ah, pues hay que probar. Leche... Flan es con leche condensada. Pues ya voy a hacer en casa yo. Pues ya. Aquí estoy sacándole virutitas. ¿Veis? Es muy fácil sacar virutas así para luego decorar. Virutas rápidas. Un buen chocolate. Un cuchillito y vamos raspando así, como raspando el suelo, ¿eh? Pero aquí no la dentera ni nada, ¿ves? Salen unas virutas interesantes. Y eso queda bonito para decorar. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer va a ser ya la presentación. Ponemos una cucharada de merengue. Esto puede ir en cuenco, puede ir en plato. Cucharada y cucharada. Blanco y amarillo. Ahí. Oye, Carlos, tú ya sabes ese ciste de uno que tenía tan mala suerte, tan mala suerte, que fue a jugar a la máquina tragaperra. Sí. Y cuando le salieron tres limones, ¿ya sabes qué? En vez de dinero, ¿qué le dio? ¿Qué? Un espremidor. Vamos, poniendo. Hay algunos que se enganchan a la máquina, ¿eh? Sí, 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 sí. Hay gente que a veces me da pena, porque es que yo recuerdo que yendo al mercado, en los mercados, en los bares que hay cerca de los mercados, la de las máquinas, de esas tragaperras, y recuerdo, señoras, que van con una cesta de la compra. Tienen unos porros, unas zanahorias, y de pronto ponen los porros de las zanahorias debajo de la máquina, y van metiendo, metiendo, y van pidiéndole cambios al del bar, sin separarse de la máquina. Y yo, y me apura, porque una señora, yo, ¿te das cuenta de que...? Hay, no, no, hay gente que pasa verdaderos problemas, ¿eh? Que tontamente empiezan y luego no saben. No pueden dejarlo. Y es un problemón. Bueno, ahora con las virutas, ahí, vamos a colocar, ya sabéis, no sé si habéis hecho la prueba, limón y chocolate. Es una mezcla muy, muy buena. Así. Limón y chocolate. Yo recuerdo que el helado de limón a mí siempre me ha gustado mucho. A mí también. No, helado, sorbete, ¿no? Porque helado, ya sabéis, que es lo que lleva leche y huevos. Y los sorbetes llevan... Agua. Agua y azúcar. Sí, pero... Y zumo. Se suele hacer también helado, ¿eh? Igual que el chocolate, uy, el chocolate, el zumo de limón, con leche se corta, pero si tú le mezclas una leche muy grasa, como ahora hemos hecho, por ejemplo, con la leche condensada, que está reducida y concentrada, no se corta. Ah. Cosas, sí, primero, por ejemplo, con nata. Primero hierves la nata y luego le añades poco a poco el zumo de limón. No se corta. Pero si hacemos con leche, inmediatamente la leche se corta. Entonces, nosotros de pequeños, lo que solíamos tomar en Beasain, que la Itán nos solía invitar... ¿Cómo se llamaba el heladero? Ibañez. Ibañez. Ibañez de Ordicia. Es muy bueno, ¿eh? Sí. Bueno, un helado de limón, buenísimo. Bueno, ya tenemos... Suficiente, ¿no? Suficiente, sí, Carlos. Ya veis qué postre más rápido, rico, fácil, de poco engorde, porque ya veis la cantidad que estamos poniendo. Ahora, si te comes los cuatro, pues entonces vas a engordar. Si esta receta dices que es para cuatro personas... No, ya me vas a engordar, yo la receta que se lo va a dar, CLM, comer la mitad. La mitad de la mitad. La mitad. Bueno, y ahora, venga, unos barcillitos para acompañar. Esta crema de limón nos vale para rellenar unos chubos, para rellenar unos canotillos, para hacer una tarta de bizcocho como relleno. Nos vale de muchos acompañamientos para poner una galleta o pasta quebrada o hojaldre en el fondo. Y hacer una tartita con una crema. Y ponemos la crema abajo y el merengue encima. Y se gratina. Y gratinado. Y gratinado. A mí lo de gratinado es que me encanta. Por eso que esta crema de limón nos da mucho, mucho fuego. Bonito, bonito y bueno, ¿eh? Recién hechas las cosas tienen... Esto es repostería de cocina, ¿no? Sí. Más que nada. La gracia que tiene la repostería de cocina es que se hace al momento y lo que se hace al momento tiene una gracia especial. No tiene nada que ver. Es una de las cosas que yo estoy bien a repetir al momento. Un flan. Sí, recién hecho. Recién hecho del día. Y bueno, y eso con la repostería y con otras muchas cosas. Porque hay guisos, que no son repostería, hay guisos en cocina que igual al día siguiente están bien. Pero normalmente las cosas que haces al momento tienen otra textura, otra aroma y otro noque. Sí. Ahora le estoy poniendo el tofe, que el otro día ya hicimos una cremita de tofe. Esto ya es opcional, ¿eh? Porque yo tengo muchas cosas y a mí me gusta mucho hacer estas cositas. Las que quedan... Unas frutitas rojas, así. Y yo creo que queda un postre. ¿Le vas a poner verde? Hombre, no. Menta, menta tenemos que ponerlo. Menta, menta. Ahí, si no... Los presentas así o igual... Esto puede quedar bien también en un platito, con una blondita. Puede quedar. Sirviéndola cada uno. Muy bien, sí. En una blondita con un plazo. Ideal. La menta vamos a poner sobre lo blanco para que resalte más. Ahí. Y es como una firma de autor. Muy bien. ¿Nos vamos? Vamos para el sitio. Vamos para la mesa. Vamos allá. Muy bien. Postre rico. Y mono, ¿eh? Muy mono. Muy mono. Caricias de limón. Ingredientes para unas 10 personas. 4 huevos, 4 cucharadas de azúcar, 4 cucharadas de leche condensada, 4 limones, 300 gramos de mantequilla. Para el merengue, 4 claras de huevo y 6 cucharadas de azúcar. Para decorar, barquillos, lenguas de gato, virutas de chocolate, salsa de caramelo, grosellas y menta. Para decorar, barquillos, grosellas y menta.